Si quieres aprender a sumar en Python, continúa viendo este vídeo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes de agregar una variable o dos en dado caso, incluso más. En mi caso le pondré un número, le pondré uno nada más y le pondré un valor, en mi caso sería 5. Y si lo quiero sumar con otra variable le pondré 2 y otro número podría ser 9. Entonces puedo agregar una variable de suma y a esta le asignaré este valor que es 1 más 2. Solamente falta imprimirlo, le voy a dar un print y imprimo la suma que es el valor total de este resultado. Le daré en ejecutar y aquí me muestra el valor que es de 14. Entonces, si quiero hacerlo directamente desde una sola variable, puedo hacer esto. Solamente elimino los demás y en vez de poner 1 o 2, puedo colocar directamente los valores aquí. 29 y pongámosle un 18. De igual manera imprimo suma y ahora lo ejecuto. Aquí ya se nota el valor. Y esto prácticamente sería la suma de dos valores. Pero si quiero hacer una suma más grande, puedo ocupar ciclos. Por ejemplo, voy a ocupar un ciclo 4 y puedo decirle que un número en un rango. Entonces, si quiero saber, por ejemplo, la cantidad o el resultado de la suma de los valores del 1 al 100, solamente le pongo un rango 100, le pongo dos puntos y le pongo valor. Es igual a la suma y para que no tenga que poner más código, solamente le pondré un más. Y aquí le pondré este valorcito. Como me marca un valor, puede significar que aún no he declarado la variable. Entonces, le pondré solamente valor es igual a 0 y así se arregla. Entonces, para saber el resultado, solamente lo voy a imprimir y le pondré valor. Entonces, de esta forma puedo imprimir un número bastante más grande sin tener que ponerlo paso a paso. Entonces, le daré en ejecutar. Primero borro el resultado anterior y le daré en ejecutar.